Los usuarios, sobre todo, realmente le tienen mucho cariño a ella y a toda su familia. Es súper afianzada como conductora en el éxito de Bake Off. Paula Chávez, y la voy a mencionar, es una de las ganadoras nata de los cliques en Ciudad. Sus notas siempre pican en punta, como lo dijo Mica recién, y ya sea por sus trabajos o por su hermosa familia. Medio que adelanté todo, pero hay que decir que una vez más la ganadora es... ¡Paula Chávez! Muchísimas gracias a Ciudad Magazine una vez más por otorgarme este premio. Lo recibí un año o dos, así que siempre es un placer poder recibirlos. Me encanta que Ciudad Magazine lo leo. No soy de mirar capaz que de buscar todo el tiempo mis notas y demás, pero siempre me llegan las notificaciones. Visito la página siempre, me encanta ser una doctora. Así que les agradezco por ser parte de estos dos más brillados 2020 en un año muy especial para todos, así que muchas gracias por este evento.